Víctor, ven para acá Víctor, ya te vi, ven para acá Ahí viene Víctor Apura el hijo No me te digo La pregunta es Víctor, ¿Papá o Papacito? Papacito Víctor, otro amigo igual de borracho, digo de parrandero, ¿quién? No, no, no te lasco mucho ¿Cómo? Pelado Pelado Víctor, ven para acá pelado Viene bien playero ¿Cómo se llama? Baltasar, mira yo soy Merchorto Baltasar ¿Te puedo llamar Balta? Claro que sí ¿A quién te llamo, Balta? ¿Baltasar, Papá o Papacito? Papazote Papazote Balta, otro amigo igual de Papandero ¿Quién? El que te guste con El amigo que está de romántico pegado a la malla porlo, un dos tres por él, vengase amigo Míralo ¡Ay, Jesús! ¡Claro! Vengase para acá amigo Ahí viene mi amigo ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Por el lado, acá se echa un revesolo Y le voy a pedir a mi amigo un dos tres el que está comi y come Vengase amigo, para acá Eso es todo De este lado Mi amigo que se llama Daniel papá O papacito No que tú quieres Eso es todo Valta de este lado Ya al final Ordenense del más guapo Al más feo El más guapo de aquel lado Al más feo acá Acomódense No, si, si dejan los temerarios Mi amigo es temerario La brasa Aquí, aquí Vamos a ver la cintura así, miren Uno, dos Los dos, no te hagas Uno, dos, vuelta Y va para allá Con Iván Cintura igual Uno, dos Vuelta Y va para allá Cintura Vuelta Y va para allá Cintura Uno, dos, vuelta Va con valta Cintura Y va la vuelta Y va de retache Así nos vamos al ritmo de la música Cuando se detenga la música Cuando se detenga la música El que se quede con la muñeca ¿Qué pasa? No pierda el buen dedo Nada más va y se sienta Así es que si estamos listos Todos les aplaudimos Porque entre más aplaudamos Ellos más bailan Y dice Música DJ Y así Palma Cintura Vuelta y lo pasa Rápido, rápido Vámonos Y así Me estás matando Ahí mancito ¿Eh? Siento 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 Está moviendo No la cintura Aguanta ¿Eh? Estoy viendo Siento 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 Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Toma la chance Que vayas a seguir conmigo Para que no digas Nada más puedo participar Así Palma Y música Cien 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 Y dice Pártelo 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 Vamos a empezar de nuevo Estoy viendo Pelado Si no bailas Te andas comiendo El pastel Por eso A mí mueve la cintura No quiero ponerme Agresivo O mueve la cintura Te va a ir mal Te va a ir en serio Ay Ivancito Tenías que mancharlo Un paso al frente Todos ¿Aquí? Paso al frente Así Si no te mueves Va a golpizar Háblense Música Y dice Vamos a hablar Lo que te estoy diciendo Mi chavo Es que debes de bailar Debes hacer danso O sea Yo no quería correr Yo no quería Correrte No quería hacerte Nada de buena onda Pero te estoy diciendo Baila Haz caso Muévete Pero te estoy diciendo Porque tienes que bailar Nunca haces caso Ya Mico Ya Vaya con los muchachos Es que no me voy a hablar No quiero hablar antes Ahí lo voy a meter Ahí lo voy a meter Ahí lo voy a meter En frente Acá lo veo Es que no entiende El chavo Tenemos que hablar con él Así Vamos ustedes también Ves si no bailan Así es que si estamos listos Música No voy a dejar No voy a dejar que se vaya Con la licencia Música Sí 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 Muévete Te va igual Sí 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 Cuatro Más cinco Y se la tiene la música Y dice Uno Dos Tres Cuatro Y Y Cinco Y Y Dice Uno Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¡Algo! ¡Vámonos, sáquense los dos que están jugando al tipo! Gracias por participar, nos vemos la próxima. Eso es todo. Ahora sí. Oye, me manchan a mí también de pastel. Se pasan. Hijos de la mañana nomás se los juegan. Ok, ya estamos casi por despedir el show, chavos. Pero antes de irnos, yo quiero saber si a alguna de las mías les gusta la magia. ¿Quién es la más inteligente en la escuela? La verdad. ¿Quién saca puros dieces? Eso es todo. ¿Quién saca puros dieces? ¿Quién no dice mentiras? ¿Quién es la más bonita? ¡Ah, tú! Mira nomás. A ver, vamos a hacer una magia. Entonces, para esto voy a necesitar la presencia de una niña que esté sentadita. Con la mano arriba.